Y la Fiscalía abre un nuevo proceso de evasión contra Noé Salcedo, debido a que salió a una cita médica desde la cárcel de Machala y volvió horas más tarde completamente ebrio. Fue el pasado viernes 6 de enero cuando Noé, ese quien cumple una pena privativa en la cárcel de Machala por delincuencia organizada, salió a una cita médica cerca del mediodía, acompañado de dos guías mujeres y no regresó, fue la alerta que activó a la Policía Nacional para su búsqueda. Por esta información que teníamos, hasta la noche nos llegaba, inmediatamente se articularon todas las unidades, tanto la preventiva como la investigativa, y se logró a las 23 horas 50 la prevención de esta persona afuera del Centro de Rehabilitación Social. Un comunicado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad de Adolescentes y Fractores dice que ante la alerta recibida de actos indebidos por parte de Noé, ese, estos activaron los protocolos correspondientes en estos casos. Sin embargo, la fuente policial menciona que nunca se informó tal novedad. Nunca recibimos ninguna alerta, nunca recibimos ninguna denuncia de parte del SNAI para nosotros activarnos, sino más bien fue una información que nosotros como policía y como inteligencia, como información de fuentes humanas, teníamos esta alerta de que había salido la persona y no había regresado, no había retornado al Centro de Rehabilitación. Ahora se inició a nivel del SNAI las acciones administrativas para determinar en qué circunstancias el privado de libertad se desvió de su ruta que era ir al médico y retornar, además del paradero de las dos guías penitenciarias que lo acompañaban y nunca retornaron. Marta Contento, TC Televisión.